El alcalde del condado Orange, Jerry Demings, se dirigió hoy a la comunidad para brindar el informe anual de la situación de ese condado. Además, anunció que a partir de mañana las mascarillas ya no serán obligatorias en los establecimientos del condado Orange. Andreina Rosal con el informe. Sí, buenas tardes. El alcalde Jerry Demings pronunció un discurso lleno de optimismo a pesar de que el 2020 fue un año lleno de desafíos. Entre los logros que mencionó está la disminución del desempleo de 47% a 5% y todas las ayudas económicas que se han otorgado a los residentes. Luego de escuchar el himno nacional, el alcalde Jerry Demings pronunció un emotivo discurso destacando los logros de un año marcado por las dificultades. Entre ellas, la caída en picada del turismo en 97% y el cierre más largo en la historia de todos los parques temáticos de la Florida Central. Su discurso se dio a pocas horas de levantar todas las medidas relacionadas al COVID-19 en el condado. La buena noticia es que mañana sábado pasamos a la fase 3 y levantaremos todos los mandatos relacionados al COVID-19. El día de mañana el condado llega a 14 días continuos de registrar una tasa de positividad de menos del 5%. Uno de los logros más importantes destacados por el alcalde fue la entrega de 243 millones de dólares en ayudas para los residentes y los pequeños negocios. Cuando la gente perdieron trabajos y la parte estatal estaba rota, uno no podía conseguir los beneficios que le tocaba, el condado entró y dio mil dólares a gente que necesitaba inmediatamente. Cuando la renta se atrasó, hicimos un programa muy temprano y todavía lo seguimos ayudando a la gente con pago de renta. Estos son esfuerzos muy grandes que se hicieron muy organizados. Destacó que el condado fue uno de los primeros en disminuir el rango de edad para vacunarse. Reconoció además la labor de los trabajadores de respuesta inmediata de los trabajadores del área escolar y la labor de los comisionados del condado. Yo estoy bien contenta con la labor que he hecho. Si el pueblo está en crisis, Maribel Gómez Cordero está en crisis y eso es lo que quise demostrar todo el tiempo. Por eso estuve dando todos los recaps del alcalde en inglés, en español, para toda esa comunidad hispana que quería estar y tenía que estar al día con todo lo que estaba pasando en el condado. Entre los logros que mencionó están siete premios recibidos por el condado Orange, entre ellos uno otorgado a la campaña Juntos Más Fuertes Más Seguros que se desarrolló para contrarrestar el COVID-19. Para Noticias Univisión, Andreina Rosal.